Es buena, sí, sí es bonita. Fario es, parece. Gánesle por abajito nomás. No, si tiene cualquier fuerza, mire. ¿Ves? Está bonita. Jorge, aquí hay una bonita, mira. No, se cansaron. No, las Farios tienen más energía ahora con agua fría, así que... Oh, qué está linda. Está igual que la que pillé. Del mismo porte. Está linda. Está libre. No, 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 no. No falla ese roto. ¿Y qué te anda con puro pérdicole? Sí, con todos los rotos. A lo mejor queda enredado por ahí. No, si tiene que ser cortado. Está largo el paso. Buena, está linda. Ay, hombre, cánsate, po. Wow, qué linda. Hasta la próxima Buenas noches